Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Vive y Baila a través de su canal Vive TV. Como todas las semanas le traemos lo mejor de los artistas venezolanos a través de un conjunto de conciertos de media hora que ustedes han venido pidiéndonos a través de las redes sociales. Quédense allí y disfruten de esta nueva emisión de Vive y Baila. Y para esta oportunidad Vive y Baila trae para ustedes un talento juvenil con apenas 23 años. Se trata de Selenia Sanz formada en la unidad educativa San Andrés de los Valles del Tú y ha venido participando en diversos concursos de canto, diversos castings y hoy nos trae su talento aquí en Vive y Baila. Dicen por ahí que el tiempo lo cura todo. Dicen que también con el alcohol se olvida todo. Olvidar mis besos que si los besos valen más que el olor. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré el día que tú te fuiste. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, que ningún hombre volverá a ponerme triguiste. Y aunque sigas siendo el rey y no haya nadie que te comprenda. Aunque sigas siendo el rey y no haya nadie que te quedaste sin la reina. Mujeres, ¿dónde están mis reinas? Sé que tú vives de placeres, que te llueven las mujeres, que caminas sin paraguas y no te importa a quién quieres. Yo sé que al final del día, por las noches tú me piensas, eres más que un descarado, un bandido y sinvergüenza. Por eso vas a rodar, como aquella piedra en tu camino. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré el día que tú te fuiste. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, que ninguno me volverá a ponerme triguiste. Y aunque sigas siendo el rey y no haya nadie que te comprenda. Aunque sigas siendo el rey, te quedaste sin la reina. Aunque sigas siendo el rey, no eres nadie sin la reina. Yo inicié en el mundo de la música aproximadamente a los 7 años. Mi mamá me escuchaba cantar junto con mi abuela. Y un día mi abuela le dice a mi mamá, oye, tu hija canta muy bien, pero la edad que tiene, tiene una voz como así, como de mujer grande. Y entonces la incentivó a que me metiera en clases de canto. Entonces en la escuela donde yo estudiaba, me metió a ver clases de canto, pero en un principio no permitían a niños de mi edad, sino a partir de los 9 años. Entonces yo entro a ver clases de 4. Y en ese momento, en una de las clases, un compañero me escucha cantar y le dice a mi profesor. Mi profesor me escucha y me dice que a pesar de mi corta edad podía formar parte de la agrupación de canto. Y de ahí en adelante, bueno, hasta donde estoy. ¿Quién no ha tenido una historia de amor como esta, que te deja sin aliento? En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Si no fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos lo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender. Y todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay qué vida tan oscura va! Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Yo me sentí inspirada en el mundo De la música al ver la música que escuchaba mi papá Mi papá escucha canciones de los 80 mucho Géneros bastante viejos Y también intérpretes como Cristina Aguilera, Whitney Houston Y de ahí en adelante yo me proyecté como en eso De hecho son las cantantes que normalmente escucho Y que canto sus canciones también Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso y pil llevabas Llorona que la Virgen te creí Ay de mí, hermoso y pil llevabas Llorona que la Virgen te creí Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llorona, llorona, llorona De un campo lirio De un campo lirio Sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío. Tus besos llevo en el alma, llorona que no se apartan de mí. Tus besos llevo en el alma, llorona que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona y el primero que te di. El último de mi madre, llorona y el primero que te di. La situación más difícil que he enfrentado en mi vida, fue cuando mis padres se separaron. En ese momento no estaba haciendo nada a nivel musical. Y entonces vuelvo otra vez a ver clases de canto y eso mejoró mucho en mí. Mejoró mi vida a nivel de seguridad y emocional, porque de verdad estaba pasando por un momento bastante fuerte. Y la música para mí en ese momento me ayudó totalmente. Me hizo recobrar todas esas cosas que sentía que había perdido durante el proceso en el que mis padres se separaron. Para mí la música lo es todo. Yo siento que la música tiene un poder de animarme como también incluso entristecerme. ¿Sabes? Como que mi estado de ánimo tiene mucho que ver también con lo que escucho. Pero así mismo también es algo que me ayuda a expresarme y a drenar a nivel sentimental todo lo que estoy sintiendo en el momento. Sin embargo, también me ayuda a sentir mejor porque cuando canto puedo estar mal, pero en el momento en el que me monto en un escenario y empiezo a escuchar la música y empiezo a cantar, se termina todo, se acaba todo y es otra cosa y estoy feliz y estoy tranquila. La música me hace sentir tranquila, serena y siento que cuando la escucho puedo hacer cualquier cosa. Siempre mi traición es mi razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harta de rodar como memoria. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor. No quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendiga de sus besos. Soy su amiga, pero yo quiero ser más de eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y es por eso que mi alma llora. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y me llena de amargura. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Vivir así es más morir de amor. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Mi experiencia más bonita en el mundo de la música fue recientemente en un concurso en el que participé que se llama La Voz de Fuego. Creo que fue la primera vez en el que sentí que una organización te da de verdad la oportunidad, no solo de que cantes, sino también de que aprendas y crezcas como artista para otros concursos o inclusive para llegar muchísimo más lejos. Te da absolutamente muchas herramientas importantes. Creo que ha sido mi experiencia más bonita. Compartir con todos mis compañeros del concurso, y sentir que de verdad era una artista y crear bastante seguridad en un escenario. Mi mayor logro en el mundo de la música fue ganar un concurso recientemente que quedé de primer lugar en uno de los grupos, porque el concurso se dividía como en dos grupos. Y a su vez también, no solo haber ganado en mi grupo, sino haber sido la mejor puntuación de toda la organización. Eso para mí ha sido un logro impresionante. Y disfrutando este excelente talento, este avasallante talento de Selenia Sanz, nos queda solamente decirle a los jóvenes que sigan persiguiendo sus sueños y que plataformas como esta en Vive y Baila son escenarios perfectos para ustedes mostrarle al público su talento. Sigan disfrutando de Selenia Sanz, aquí en Vive y Baila. Amor, amor, mi dulce amor, hay miedo. Amor, amor, mi dulce amor, hay miedo en mi corazón, mi alma, y yo sufrimos tu adiós en mí, por mí. Amor, amor, mi dulce amor, mi dulce amor, hay miedo. Al fin yo podré sentir Que nuestro amor crecerá Siempre te amaré Hasta llegar el fin Acá penas me amarraré De ti no me apartarés Estoy atada a ti, estoy atada a ti Somos uno Juntos tú y yo No hay miedo En mi corazón Fuego, pasión Desbordados Amor puro A ti haré lo que nadie entregue Y tú no te irás Tú lo disfrutarás Al fin yo podré sentir Nuestro amor crecerá Siempre te amaré Hasta llegar el fin Acá penas me amarraré De ti no me apartarés De ti no me apartarés Estoy atada a ti Estoy atada a ti Que el momento es aquí Vamos a vivir Este sueño que ahora es realidad Yo arriesgo todo No te voy a perder Amor 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 Yo le quiero decir a todas las personas que están iniciando en el mundo de la música Que no se rindan Yo me he sentido Y creo que todos hemos pasado por eso Que en algún momento no podemos Que tenemos un bloqueo Que tenemos algo que nos está frenando Pero somos nosotros mismos los que nos ponemos los frenos Nosotros mismos podemos quitarnos todas esas ataduras y todos esos bloqueos Para poder hacer y alcanzar lo que sea Me levanto de la cama tarde Y alegría otro día nace Es insolente el sol Se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj Gracias por ese favor Me heino mi cabello Aunque no lo crean Veo en el espejo Que no estoy tan fea Voy a la cocina Y abro la ladera Se acabó la leche Y tomo lo que sea Y abro la ventana Y dejo que me toquen Ay, qué alegría Otro día viva En la radio Una voz me canta Y lo despierto a él Muy buenos días, amor Despierta, dormilón Te soy infiel con el sol Prendo un cigarrillo Aunque yo no deba Él me grita, deja Yo lo invito a prueba Es como un chiquillo Sé cuál es tu idea Ya no me resisto Y te haga lo que sea Y después de todo Todo lo que quiero Es ser Las pequeñas cosas De todos los días Son aquellas cosas Que tengo en la vida Una con suspiros Una noche fría Una luna llena Qué rica comida Un beso en el cine Y otro donde no esté el sol Las cosas Las cosas Las cosas Que nos hacen vivir Las cosas Las cosas Las cosas Que nos hacen vivir Es insolito el sol Se mete en cada rincón Despierta, dormilón Te soy infiel con el sol Las pequeñas cosas De todos los días Son las grandes cosas Que tengo en la vida Una con suspiros Una noche fría Una luna llena Qué rica comida Un beso en el cine Y otro donde no esté el sol Las pequeñas cosas De todos los días Son aquellas cosas Que tengo en la vida Una con suspiros Una noche fría Una luna llena Qué rica comida Un beso en el cine Y otro donde no esté el sol Las cosas Las cosas Las cosas Que nos hacen vivir Las cosas Las cosas Las cosas Que nos hacen vivir Las cosas Las cosas Las cosas Que nos hacen vivir Las cosas Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir, las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir, las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir. Estas pequeñas cosas que nos hacen vivir. Con la maravillosa voz y el maravilloso talento de Selenia Sanz de apenas 23 años, despedimos esta emisión de Vive y Baila. Sigan escribiéndonos a través de nuestras redes sociales arroba viveTVoficial, arroba Gerardo Valentín Venezuela para atraerles a los mejores artistas de Venezuela a esta tarima. La próxima semana nos encontramos nuevamente aquí en Vive y Baila. ¡Suscríbete al canal!